Y al final, Gio defraudó hasta a Santiago Solari, en la historia de Giovanni Dos Santos desde su etapa con el Galaxy de la Major League Soccer. Dos Santos, de quien alguna vez el todopoderoso Barcelona español llegó a esperarlo como el sucesor de Ronaldinho, ha terminado de manera intrascendente en el fútbol mexicano. Gio llegó a tener un valor de mercado de casi 15 millones de dólares en 2015 cuando jugaba para el Villarreal de España. Pero a partir de su llegada al Galaxy, el valor de Dos Santos se fue a pique. En 2016 ya se había depreciado hasta los 10 millones de dólares. Cuando salió del cuadro angelino estaba atasado en 2 millones. Hoy, luego de cuatro temporadas en América, equipo con el que anotó 3 goles en 4 torneos, más allá de su depreciación, su realidad es que nadie lo quiere. En el fútbol mexicano nadie puede pagar su sueldo de más de 2 millones de dólares anuales. En la MLS tiene cerrada la puerta y en Europa nadie está interesado en él. Es la triste realidad de Gio, la mayor promesa en la historia del fútbol mexicano que se quedó en eso, en una promesa que defraudó hasta a Santiago Solari.